Hay una cosa que no le he aguantado en mi vida, pero en mi vida, es la coacción. Yo soy una persona libre, y por supuesto a mí, ni un abogado ni nadie a mí me dice, y sobre todo un ayuntamiento, cuando está legítimamente, y que coste, que estoy hablando de un ayuntamiento que fue el que quitó el monumento, pero si le han dado las elecciones el ser alcalde del pueblo, está representando a mí, que yo también estoy en San Leonardo. La coacción es el gesto más dictatorial que te puedo imaginar. Por lo tanto, me imagino que el alcalde de San Leonardo tendrá lo suficientemente arrestos para decir que el alcalde soy yo, y de la casualidad que a mí, ni este señor ni nadie a mí me coacciona. Y suponiendo que no se atreva, por favor, democráticamente, reúne a todos los vecinos, y que los vecinos digan. A mí el otro día me llamaron un pueblo de Añoveros de Toledo, en que hay una calle que se llama General Yagüe, pero que está de la época, y que hay un alcalde que lo quiere quitar. Me llamaban a mí a ver si yo podía hacer algo. Y me decía, le hemos dicho al alcalde que consulte. Nadie de la calle que vive en calle General Yagüe de este pueblo quiere quitarlo. La democracia, señor, es no abuso de poder porque eres el del alcalde. La lógica es, si el pueblo dice que lo quite, que lo quite. Yo cuando se quitó el monumento lo dije. Por supuesto, si el pueblo dice que quiten el monumento, yo me voto en contra, porque no voy a decir que sí alguna vez, pero no lo voy a decir nunca. Pero admítelo, admítelo. Pero entonces, bajo ningún concepto, ni este abogado, ni nadie, tiene el derecho de hacer eso. ¿Qué cosa sonreía cuando hablábamos de, no sé si porque conoces a Eduardo Ranz, o porque te hacía gracia el contexto del asunto del que tratábamos? Por la magnífica definición que ha hecho del personaje, nuestra invitada María Eugenia. No, no, no digo magnífica definición, pero hay algunas cuestiones que ya excede el argumento. Yo lo primero que creo que hay que decir es que si el Partido Popular lleva adelante esta supresión del nombre, este cambio del nombre, de una manera tan coactiva, como decía también doña María Eugenia, pues le habrá dado la última condecoración al general Yahweh, porque el Partido Popular que hace eso hoy, es el mismo Partido Popular que está viendo cómo se registran sus domicilios y sus sedes en Madrid, en Valencia, y donde tiene que explicar, cada vez que se sienta un diputado, un miembro del Partido Popular, un cargo público del Partido Popular en una mesa, lo primero que tiene que explicar no es lo que hacía el general Yahweh, sino lo poco corrupto que es él o cómo ha luchado él contra la corrupción. Así que en el caso de que lo lleguen a hacer, será, como digo, la última condecoración al general Yahweh. Y después, me permitís una pequeña broma de La Gallina Ilustrada, que es el periódico satírico que alojamos también en Gaceta.es, en la que se publicaba hace unos días, porque ya algunas cosas hay que tomárselas a risa, era cómo el ayuntamiento de Carmena iba a retirar a más de 40.000 personas mayores que guardaban un buen recuerdo de Franco. Porque al final, es memoria viva, era una noticia satírica. Al final, la memoria viva es decir, oye, de la gente, más allá de un planteamiento político, más allá de haber participado en la guerra en un bando o en otro, lo que se pretende de esta manera coactiva, este abogado, estos políticos y esta ley de memoria histórica que ha asumido como suya el Partido Popular. No dejemos de recordar y de subrayar esto. El mismo concejal, al que hemos aplaudido, que efectivamente ha criticado con certeza los excesos de la señora Carmena, no duda en asumir las bondades de esta ley, que es una ley, que es una norma hecha y diseñada para volver a implantar el odio, para volver a remover el rencor, las tumbas y lo peor de nuestra historia. Digo que esta ley, que este Partido Popular, no nos distraiga de la realidad, de un recuerdo que tienen muchísimas personas sobre la reconciliación, la reconciliación que, entre otros, propició con sus gestos, con sus formas, en los dos bandos, pero en este caso estamos hablando del general Yahweh, de esa España que quiso verdaderamente superar los odios, que quiso verdaderamente construir una España de todos y para todos. Y yo creo que, hombre, lo sabrá, por supuesto, pero casi estoy seguro que la mayoría de las personas pueden decir hoy que en su familia, en sus antepasados, no deben ir ni siquiera ni al segundo ni al tercer grado para encontrar a personas en un lado y en otro, tanto de aquella guerra como de las posiciones políticas de hoy. Estoy seguro que nadie podrá decir que no tiene el primo, el cuñado, el tío, el hermano, el abuelo o el bisabuelo, que está o estaba en las antípodas ideológicas o políticas de lo que uno entiende en ese momento. Eso fue la reconciliación. Cada uno podía volver a tener sus...